Cortadoras de precisión de uno o dos pasos y cómo diferenciarlas. Las cortadoras de precisión son herramientas básicas en el kit de cualquier instalador, pues permiten el corte recto en 90 grados, lo cual es necesario para la realización de empalmes exitosos. Ya que utilizar otras herramientas para cortar la fibra desnuda, ocasionará una pérdida considerable en tu conexión porque puede generar fracturas en las puntas. Sin embargo, existen de diferentes tipos y modelos de cortadoras que te permitirán trabajar de manera más fácil en campo y que se adapten a los diferentes proyectos que llegues a tener. Cortadora de un paso, o también conocidas como las cortadoras automáticas, es el tipo de cortadora que solo requiere bajar la tapa para generar el corte, además de que el giro de la cuchilla lo realiza automáticamente una vez que pasa el número de cortes que son recomendables por posición. Puedes encontrarlas en marcas reconocidas en el mercado como la CT50 de la marca Fujikura. Cortadora de dos pasos o semiautomáticas. Estas requieren de dos movimientos para su funcionamiento, ya que para estas cortadoras es necesario cerrar la tapa y mover el carrete para realizar el corte. La cuchilla no rota automáticamente, sin embargo, es posible girarla de manera manual y sustituirla cuando sea necesario. Aquí puedes encontrar los diferentes modelos cuyas características técnicas solo difieren en la cantidad de cortes totales que pueden realizar por la construcción de los mismos. ¿Deseas saber más sobre este producto? Escríbelo en la caja de comentarios, danos un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos, tutoriales e informativos. Fibra Market, el mercado de la fibra óptica. Fibra Market, el mercado de la fibra óptica.